bendiciones nuevamente recuerde suscribirse para que pueda recibir estos textos si quiere meditar en ellos en esta oportunidad estudiaremos 1 Samuel 17 45 y dice majestuosamente el rey David en su juventud entonces dijo David al filisteo a Goliath tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado en el nombre de Jehová que se requiere para ganarse ese título de usar el nombre de Jehová o el nombre de Jesucristo ha sido costumbre desde siempre usar el nombre de Dios o el nombre de Jesucristo los apóstoles sanaban y resucitaban en el nombre de Jesucristo ¿cuál es la diferencia entre alguien que lo usa y alguien que tiene resultados sobre ello? veremos entonces unos dos ejemplos opuestos paradójicos el uno del otro en Hechos 19 en Éfeso siete hombres que ven que los apóstoles simple y sencillamente expulsan demonios en el nombre de el Señor Jesucristo se les mete en la mente que este negocio está bueno y que simple y sencillamente hay que hacerlo de esa forma o decirlo de esa forma y comienzan su propio negocio entonces se van a un endemoniado y le dicen en el nombre de Jesucristo sal fuera de ese hombre el demonio responde yo conozco a Jesucristo y sé bien quién es Pablo pero ustedes son unos falsos son unos fanfarras el hombre que tiene al demonio salta sobre ellos y les mete una paliza y los manda desnudos y arañados a sus casas ¿qué, cuándo, dónde y por qué tienes la autoridad de decir en el nombre de Jesucristo? ¿qué, cuándo, dónde y por qué tienes la autoridad de decirle a Goliat en el nombre de Jehová de los ejércitos yo te voy a destruir? ¿alguien que nunca ha curado una herida pequeña en la mano puede acaso abrir un cerebro y hacer una cirugía de 17 horas? ¿puede acaso un pseudo-pastor decir a alguien ser salvo en el nombre de Jesucristo? ¿qué hace que Eliseo maldiga en el nombre de Jehová aquellos jóvenes y aparezcan unas osas y los maten? esta meditación es retórica no es explicativa es para que pensemos sobre este versículo que lo memoricemos y oremos al respecto espero que pensemos y si hay preguntas por favor dejarlas en los comentarios de YouTube y por favor suscribirse bendiciones a la vez